Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo genial? Pues de acuerdo. Estoy triste. Acaban de dar mi nota de lengua. Es un 3,25. Virgen. Bueno, yo soy así. No se me da muy bien la literatura, no. Pero no, por ello me voy a traumatizar, no. Es más, a mí lo que me pareció extraño es que, aun no habiendo sido el único que sacó esta nota, fue que me la dijo como pobrecillo, mientras que a los demás se lo dijo como ¡qué sinvergüenza! Y es lo que no ha sido precisamente un alumno ejemplar. Los deberes, puntualidad, medio-medio, no sé qué tendré que hacer para cambiar esto. Tendré que quemar el instituto. No, es una idea que me lleva rondando varios días, pero la tengo ahí, aparcada, en hibernación, como quien dice. Bueno, a mí a veces hasta me hace gracia que me miraran así. De hecho, conseguí aprobar exámenes gracias a esta técnica. Me daban puntos por lástima. Pero es algo con lo que llevo comiendo ya mucho tiempo. Pero bueno, eso ya es otra historia. Otra cosa que nunca he entendido de lengua es porque me hacen analizar las fracciones. Si tú dices, ese perro es gris, da igual que lo hagas bien, que pongas a perro de determinante, o que digas que gris es el sujeto. La información que llega es la misma, ¿o no? Porque dime tú para qué profesión te sirve eso, saber analizarlo. Para enseñar lengua, y ya está, no hay más. No hay más. Es una tontería como no hay otra igual. La enseñanza es extraña en todas sus formas. Pero bueno, también tengo que reconocer que no he sido del todo sincero con ustedes. Yo no estaba tan feliz en el instituto cuando me dijeron la nota. Porque eso es imposible. Nunca se puede estar feliz. El único periodo en el que eres feliz es en ese breve instante que suena el timbre. Y tú tienes que irte, aunque sé, hacia otra clase. Pero te llenas de la lina y tienes que correr, alejarte de allí como sea. De hecho, yo considero cada segundo que pasamos en clase como un segundo más cerca de la libertad que es salir de allí. Porque nosotros entramos al instituto así. Y salimos de esta forma. ¡Libertad! Aunque bueno, siempre puedes fabricar unas armas caseras. Me damos unos cuantos profesores y ya está, ¿no? No, no, no. A ver, es eso que ya sé, hay que estar muy loco para hacer eso. Humildemente, os daré un consejo. Si queréis, y es mucho más seguro, si queréis fastidiar la educación, meteros a concejar la educación. Así de sencillo. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Comenten, denle a like y suscríbanse. Desde aquí me despido. Espero que les haya gustado y si es así, recomiéndenme a sus amigos, pero sobre todo a sus amigas. Adiós.